Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Un Dios sin límite. Todos tenemos límites y barreras que nos detienen y que restringen el potencial que Dios mismo ha puesto en nosotros. Amada hijas e hijos, si no rompemos esa barrera, no crecemos. Y te puedo poner muchos ejemplos. Montar una semilla de manzana, la semilla, el árbol, frutos, muchas semillas, muchos frutos, un huelto. Ahora la perspectiva que tienes de la semilla es diferente. La perspectiva que tienes de ti mismo es un punto poderoso, pero peligroso. Es decir, como uno se ve a sí mismo y lo que crea acerca del potencial que tienes, algo que tienes que entender a la luz de la palabra conforme a la realidad es eterna que Dios te ha prometido. Amada iglesia de Jesucristo, lo que quiero decirte en este día que vamos a derribar cosas, barrera, que hay que derribar, que hay que quitar. Y usted me preguntaría por qué, mi pastor. Porque Dios crea todo con potencial. Usted y yo fuimos creados con un potencial maravilloso, grande. La palabra de Dios dice en Génesis, Dios crea las cosas y cada cosa creada le habla y le exige que produzca. Cuando Dios demanda a una cosa que produzca es porque es capaz de hacerlo. Y Dios te trajo aquí en este día para decirte que va a empezar a producir. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco, tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de lo que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas, árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó mañana y así se cumplió el tercer día. Amada iglesia de Jesucristo. Cuando el hombre fue creado, se le reveló su potencial. Y lo que yo quiero decirte es que cada potencial que hay dentro de nosotros va a ser desarrollado. Y dice la palabra de Dios en Génesis. Entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amada iglesia de Jesucristo, cuando leemos a Génesis 1 y 2, podemos concluir que el ser humano fue creado para tener y vivir comunión y armonía en la presencia del Dios eterno. Pero cuando el pecado entra en la naturaleza del ser humano, en el capítulo 3, esa comunión se interrumpió y la visión de nosotros mismos se distorsionó. Pero Dios no se contradice en lo que hace. Él mismo puso en ti una habilidad especial que nadie nunca había visto. Y por eso el Padre envía a su Hijo Jesucristo a la tierra para liberarnos del pecado y ser libre para vivir con una fe sin límites. La palabra de Dios dice que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesucristo vino a romper las cadenas que nos ataban. Quitó las barreras del temor, la intimidación. Y quiero decirte, amada iglesia del eterno, hay una intimidación que está siendo quitada de tu vida, que está siendo derribada. Desperdiciar tu potencial no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Levántate en este día, siona en este día, determínate en este día. Estamos entrando a un nuevo año. Piensa que hubiera pasado si grandes personajes de la historia o del arte no hubieran nacido. Amada iglesia de Jesucristo, tú tienes un potencial demasiado grande. Hay un desafío sobre nosotros y yo creo que dentro de ti hay un gran potencial, hay una habilidad única que nadie ha visto nunca jamás hasta ahora. Potencial es la habilidad dormida, potencia reservada, fortaleza, sin descubrir éxito, inusual, talentos, escondidos, capacidades, encubierta. Todo lo que tú puedes ser, pero no lo has sido aún. Todo lo que tú puedes hacer, pero no lo has hecho. Todo lo que puedes alcanzar, pero no lo has alcanzado. Todo lo que puedes lograr y no lo has logrado, potencial es la habilidad no manifestada y potencia latente, amada iglesia de Jesucristo. Potencial no es lo que ya lograste. Por eso tenemos imaginación para liberar nuestro potencial. La palabra de Dios dice en Efesio, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amada hijas e hijos, el Señor te trajo aquí para decirte que quizás piensa que ya hiciste todo en la vida. Déjame darte una noticia, si todavía respira, hay más potencial dentro de ti para ser expuesto. ¿Sabía que los conceptos de retiro y pensión no son bíblicos? La Biblia nunca habla de un retiro. Si te retiras de vivir, te mueres. Cuando la gente se retira, ¿qué le va a pasar a esa gente que se retira? Se va a enfermar. Porque esa gente fue adaptada a estar operando todo el tiempo. No te mueras hasta que ya no haya nada más que hacer. Eso fue lo que hizo Jesús. En el libro de Juan dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Qué tremendo, qué tremendo. El trabajo es una bendición. Activa tu fe, libera tu potencial. El trabajo es una bendición que fue creado en el mundo y no caído. No es una maldición. El trabajo te permite liberar tu potencial, amada iglesia de Jesucristo. Hay una diferencia entre el empleo y el trabajo. El empleo te permite generar ingresos para el trabajo que tienes que realizar. El trabajo es la herramienta que libera tu potencial y te mantiene sano. Mi vida me ha sido dada para vivir al máximo de mi potencial cada día que vivo. Tu vida es algo impresionante que te ha sido dada para confundir la oscuridad y la perversidad de un mundo sin esperanza. Eres una persona con la capacidad de cambiar tu generación. Al crear las cosas, Dios piensa en tres términos. Número uno, propósito. Número dos, potencial. Y número tres, generación. Creo que voy a dar una segunda parte de este devocional. Te bendigo en gran manera. Usa la palabra. Declara la palabra. Desata la palabra. Y algo va a ocurrir en la esfera, en el mundo espiritual. Comparte con más personas, por favor, que será de gran bendición. En Tito, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Dale a la campanita en Facebook. Dale a la campanita en YouTube para que te lleguen todos los contenidos. Tú puedes salvar mucha vida enviándole una palabra de esperanza. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día que es un día bendecido.